Buenas, aquí LordGamer y estamos con el Titan Quest y vamos a continuar la partida donde la dejamos vamos bueno, con vuestro permiso me estoy tomando una cervecilla sábado por la noche si no me aburro aquí pues nada, vamos allá estábamos aquí vale habíamos entregado las misiones me inicio aquí porque es el último punto de renacimiento que cogí vale voy a dar una vueltecilla por aquí, a ver si me sueltan materiales estos ya que estamos podría ir a abrir otra vez el arca a ver si hay suerte si me cae algún objeto azul que me hace falta algún objeto de sed de aquí de hip vale vamos a ir al teletransporte directamente ¿dónde está el teletransporte? aquí vamos a ir aquí vamos a ir aquí voy a ir hasta el arca a ver a ver si me cae algo vale, me falta una materia espectral voy a hacer un voy a completar un hechizo es por aquí, ¿no? si el arca está por aquí a ver aquí está vale, vamos por aquí y luego continuamos con la con la visión hemos olvidado de darme esto ahí vamos por aquí nada vamos a ir directamente veo yo claro por las dispersiones por aquí Nada Aquí Voy a activar esto, para si me matan Vale, me ha faltado esto Eh Vale 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 Nada Vale 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 Vamos a venerar Venga Vale 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 Voy a saltar aquí, material Vale 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 Por aquí A ver, algo azul, por favor. Nada, no tiene pinta. A ver, se ha tirado algo azul por ahí. No tiene pinta. Vamos a activar el portal mismo. Vamos a ir aquí y vamos a continuar con la misión principal. Vamos a guardar estas cositas. Por aquí hay bastantes armas verdes. No me valen estas. Esto vale quinientos y pico mil, este es bueno. Vamos a esperar que me salga un arma buena. Una espada de quinientos y pico mil. No me vendría mal. Estas no. Claro. Vamos a ver. Vamos a dejar aquí cosillas. Vale. Y... A ver... Materia espectral. Necesito la materia espectral. Solo... Solo uno de materia espectral, ¿verdad? Tengo cuatro, justo. A ver si me sueltan una materia espectral. Mal o será que en este capítulo... No consigamos la materia espectral. Vale. Vale, por aquí hay algo. A ver... Un amuleto interesante. Algún anillo verde que me dé fuerza, vida. Esto. Esto lo quiero yo. Anillo robusto. 14% de fuerza y 7% de vida. Lo voy a comprar. Me va a aumentar el daño y la vida. Seguro. Un 14% de fuerza y 7% de vida. Un... 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 Lo vamos a cambiar por este mismo. De 1200 a 1300. Y este lo vamos a vender. Ah, si. Por la tontería, tenía 500 y y pico mil. Vale. Y vamos por aquí. Vamos allá. Esto creo que ya... Poco queda, eh. Va a acabar lo de aquí. Y hoy en día veo un arma buena. Ahora estoy viendo que me va a salir un arma buena en la tienda. Y no tengo dinero. Me voy a comprar el arito. No pasa nada. No podía venir de paso con velocidad de ataque. Lo podemos poner. Vamos a poner esa tienda de laquillas, claro. Vamos a poder irnos por aquí. Para bajar la costa de esto. Soltadme. Soltadme material. Que me viene... Dao porcentaje de daño de veneno. Me viene de luz. Bueno, ahora... Hasta que no vayamos mejorando al personaje. Con la rama esta de astucia. Con la rama esta de astucia. De momento... Voy a tirar por... Vamos a mejorarle... Esto de momento. Maestría de guerra. Luego cuando tal... Cuando llegue aquí tal... Que de unos puntillos voy a empezar a mejorar aquí el veneno. Probabilidad de sangrado. Querida sangrante. Todas estas cositas. A ver... Esto de momento... Prefiero usar el... Para doble arma y tal. Lo de la carga. Esto. Prefiero usar esto. El ataque este. Aumentar el daño físico. Resistencia. Prefiero esto. Adquirir dándose veneno. Aumento de duración del veneno. Ralentización. Ralentización. Esto creo que no lo usaban. Lo de... Las bombitas estas. Luego se lo puse al final. Esto sí que lo usaban. Si tenéis el daño por herida, sangrante. Exactamente. Y aquí creo que lo tenía... En el botón secundario. En el botón secundario. Creo que sí. Ya no me acuerdo. Bueno. Vamos a ir a 100. Bueno. Vamos a ir a 100. A lo mejor hago un personaje. Si veo que me engancho con el juego. A lo mejor hacemos un... Pro con maestría de caza y astuce. Que también he volado a jugar también. Dispara flechas que atraviesan a los enemigos. Y se dispersan en... Y dispersan las flechas y tal. Y tal. Volado. También he jugado al... ¿Cómo se llama el juego este? Gratuito. Ahora no me sale el nombre. Lo tengo instalado. Lo tengo en la biblioteca de estilo. Es gratuito. Queda así también el estilo de... Ahora no me sale nada. Vean. No sé. Pero también... De ahí... Que te das... ¿Cómo se llama? Te das gemas. Te das unas gemas. Y el árbol de... Tú puedes elegir el camino por donde... Ahora no me sale el nombre. ¿Cómo se llama el juego? Si me sale el nombre jugando... Os lo digo. Es gratuito el juego, eh. Lo miro un momento. Lo miro... Lo miro un momento. Lo miro un momento. Bueno, estamos yo en la biblioteca de... Un momento. ¿Cómo se llama este juego? A ver. A ver. Este... Un momento. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Lo he quitado. Es gratuito, joder. Ahora no me sale el puñetero nombre del juego. Ahora no me sale el puñetero nombre del juego. No lo tengo aquí en la biblioteca. Tiene que estar en la biblioteca. Un momento. No lo mismo. Un momento. Un momento. Qué más. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. también no le he dado mucho a este no le da mucho a este no le da mucho como es gratuito está bien gratuito también tiene paridas de todos los juegos gratuitos pues nada vamos a lo que está el pazo de ofex a yo creo que lo del arquero ahí del pazo de exire lo sacaron de este acuerdo de disparar flechas que se dividan y tal cual tiene cosas mejores yo creo que la idea seguramente la sacaron de aquí a lo mejor hay otro juego anterior a este quizá en el diablo hacia también yo como en el diablo nunca fue con no sé cómo se llamaba la clase no es que iba a jugar yo en el diablo 2 no me acuerdo yo en el diablo 2 juego unigromante aquí hay una cueva vamos a revisar esta cueva estos soltarán el hipo acá cuidado que estos tienen mucho veneno vamos a continuar a ver qué hay por aquí un cofre o algo más bichos de estos estos son duros de cojones estos tienen que soltar y correpugnantes con la pinta a ver si me soltan alguno al fin vamos a buscar gusanillos no hay nada más aquí en esta cueva no hay nada no hay nada vamos a continuar por aquí vamos a continuar por aquí algo por aquí claro ¡Suscríbete! Vamos a seguir revisando... ...por aquí... ...por aquí... Esto he saltado mucho... Bastante verde... Voy a cogerlo para venderlo... Debería... para ir sacando dinerillo... ...por aquí... Luego ahora me he puesto las opciones... Vale, sí... Vale, espérate... ...esta cueva la he explorado... ...la he explorado bastante... ...para explorar esta cueva... Esto me aumenta... ...los niveles de... ...labilidad... ...que tengo puestos... Vamos a aprovechar... ¿Verdad? Sí... ¿Verdad? Tape, no sé. ¿Verdad? Debele. ¿Verdad? Aquí hemos estado, ¿no? Vamos por aquí. A ver, faltad una batería espectacular. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se recoló Se cargó de la... Toca los cojones a mi esto de... Pues esto... Lo podía haber... Aquí hay huesos Vamos a ver Nada, no tiene pinta Voy a salir y voy a volver a entrar A ver si se recoloca O vamos a hacer así Lo voy a hacer así Lo dudo mucho Esto nunca lo he probado de chava Se ha quedado ahí el oje Ha desaparecido Sigue ahí, sigue ahí Pues esto me toca los cojones, eh Lo tengo aquí para... Es un objeto azul, joder Está brillando de azul No me lo señalizo Vamos a ver Vamos a ver que hay por aquí Vamos a ver que hay por aquí Y ese gu... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Buena No se tiene una hacha rara No se tiene una hacha rara No se tiene una hacha rara No... No... ¿Anillo? Esto para... ¿Verdad? Esto para... ¿Verdad? Veintiocho Veintiocho Vale, tengo que darme... Dos de fuerza Dieciocho y veintiocho Tengo Dieciocho Dos por nueve Dieciocho Tres por nueve Veintisiete Vale, estoy... Estoy subiendo la fuerza Veintiocho Y dos Dos de fuerza Vale, ha subido... Seis porque tengo porcentajes aquí de fuerza Exactamente Vale, ahí estamos ¿Y aquí qué me voy a dar? Me voy a dar... Un puntillo aquí Vale, ya puedo... Activar esto Me voy a dar... Me voy a dar esto ya Me voy a dar la tijerita Vamos a dar... Así y así Venga Probabilidad... Tres por ciento Nueve por ciento... Veinte por ciento... Nueve Tres por ciento... A ver si va... Hace un gran... Hace... Eso... Hay... Ahí... A ver cuánto hace de... un momentito. Vale, eso va a mezclar. Esto da... herida sangrante. 22-45. Vale, hay que ir aumentándole el nivel. Aquí viene esto. Ahora somos más. Hasta... temporalmente. Vamos a aprovechar... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí. No me va a acabar el efecto. Espera. Si tuviera unos cuantos niveles más. ¿Verdad? ¿No? Bueno, soltadme, baterías. Ahí, ahí. Es que este batería... es que me da por ventaja el daño que viene, ¿dónde estoy? Exactamente. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Vale, ya podemos completar el hechizo. Debería ir a completar. Vamos a continuar un ratillo. Si me sale con... Si me sale con velocidad de ataque, lo K. Seguramente ya lo vas a dar. Ok, este creo que tiene daño... Daño por perforación, más 10 de daño... Bueno... Vale. Vale. Pues de todo, revisado. Vamos por aquí. Vale. 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 No, no, no. de eso las cosillas. ¿Cuántos tengo de estos? A ver, lo tengo completado. 15% de daño de Bené. No lo vamos a hacer el chiste. No lo vamos a poner a ningún lado. Voy a guardar. Casi mejor. Lo voy a hacer así. Y esto, vamos a coger esto. Las cabres mortis. Si me sale con velocidad de ataque, probamos a ver si hago más daño. Y si no, lo dejamos aquí. Necesito. Vamos a ver. Materia espectral. Valor de Aquiles. Y el pargavillo este que había comprado. Que está por aquí. A ver si hay suerte. Y me sale con velocidad de ataque. Ha salido cutre. Ha salido cutre. ¿Y esto pa' qué es? Si recuperas el objeto. La reliquia o el hechizo que le hayas otorgado. ¿Esto que es pa' esto? No, no, no. Es pa' esto. Ah, vale. Es pa' pa' sacarle... Vale, vale. Pa' sacarle encantamientos y tal. Yo... Vale. El casco este que tenía no debería haberlo vendido. Debería haberlo puesto aquí y recuperaba el... Vale, vale, vale. Este es pa' recuperar. Yo encanto esto. Por ejemplo, esto lo puedo... Le puedo sacar el objeto o el hechizo. Vale. Vale, vamos a dejar aquí el... Para cuando necesitemos... Si me cuadra algún hechizo o qué tal. En niveles... Voy a disfrutar mayor... Mayores... Seguramente voy a mirar aquí. Así. Vale. Algo bueno por aquí, por favor. Nada. Esto venía bien pa' el de defensa. La maestría esta que viene con escudo. Pues... Pues nada. Aquí... A ver si está bien. Ago bueno. A ver si está bien. Vale. Vale. Vamos a activar esto. Vamos a ver el joke. ¿Qué tenemos que hacer? En el Valle de los Reyes. La misión secundaria que tengo que hacer. En el Valle de los Reyes. ¿Y qué hay por aquí? En el Valle de los Reyes. En el Valle de los Reyes. ¿Esto dónde va a dar? Vale. Esto es para salir ya... ...al tercera. ...al tercera. ¿Dónde los Tigres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a dar una becetecilla por aquí. ¿Eh? Vamos a echar rumor. No me vale. No me vale. Necesito algo que me dé daño. Un horno. Porcentaje. Entra. Yo. Voy a dar una becetecilla. Ten. ¿Qué tal? Me dais. Me voy a dar una becetecilla. O bedroom. Ok. ¿Tedón? A ver si es aquí donde había un montón de tumbas. Creo que sí. Vamos a revisar todo. Interesante. Vamos a revisar todo. Vamos a revisar todo. Vamos a revisar todo. ¿Dónde está esta zona? Vamos a ir por aquí sin esperar. Vamos a revisar todo. 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 No voy a dejar el tabaco, pero un día de estos. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay algo más por aquí. Vamos a revisar todo. Vamos a revisar todo. Vamos a revisar todo ese. Vamos a revisar todo. Vamos a revisar todo. Vamos a revisar todo. Algo bueno. Vamos a revisar todo. 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 Estamos a revisar todo. Vamos a revisar todo. a mi me suena que había una manticora aquí puede ser ya no me acuerdo esto es donde va a dar quizás está aquí a un montón de de tumbas vamos a seguir revisando soltadme a él el único objeto azul que ha caído no lo pude coger no lo pude estoy por ponerle un chisme de veneno al que no tengo para hacer un poco más de edad estoy por ponerle un chisme de veneno estoy de forma de ponerle un chisme de veneno y y ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... Vamos a habilitar todo. Así, sí. Eso que suelta, que suelta que corre pugnat. Vamos a pillar. Vamos a pillar el hechizo. Vamos a pillar. Mejor o no. Vamos aillar. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Vamos. Vale, vamos a echar un ojo Este ya lo tenéis Vale, aquí Vale, están algunos Estos Vale, el polo Vamos a visitar todo Vale, aquí Hay varias tumbas por aquí Tiene pinta de ser esto, grande Vamos a echar un ojo Vale, vamos a buscar un material Vale, vale Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a subir a esto Vamos a subir a este para aquí Voy a abrir esto A ver, es duro Vale, no ha faltado algo interesante Nada Vamos a coger esto Vamos a seguir revisando Vamos a seguir No, 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 no. Vale, a ver si... Aquí hay algún objeto azul La trampa No hay nada más, por aquí Vale Pues nada, vamos a seguir Visitando las tumbas Por ahí, a ver Vale, aquí hay otra tumba Tumba D Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hay un cofre Algo bueno, por favor Lo dudo mucho, pero... Claro, esto no me vale para nada Nada, para vender Para vender Vale, y aquí se veían Las otras Resistencias Aquí se veían las otras resistencias Exactamente Vale Ya muerto 33 Gracias Vee No 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 Vamos a seguir con un cachondeo Aquí Venga Venga Vale, aquí hay un cofre Algo bueno No 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 puede salir nada... nada bueno no puede salir nada no puede salir nada ahí está si 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 hay un salcófago no ha caído nada aquí no ha caído nada no ha caído nada para que el trotofre agua soltado puede ser que sea aquí donde está el tiene pinta tiene pinta voy a revisar todas las tumbas igual y 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 vamos a hacer una pequeña pausa vamos a ir al pero yo no se va a hacer muy largo el vídeo hago una pequeña pausa y lo divido en dos el vídeo vamos a ir aquí y de paso he hecho otra cervecita vale vamos a venir aquí vamos a entregar esta misión en algún bastón para vender para vender esto, esto, esto esto vamos a dar así vamos a ir al donde está, aquí vamos a dejar estas cosillas aquí vamos a ordenar estoy por coger bolsita de veneno y dárselo a esto no me da bonificación por completar la bolsita de veneno el plomaje infecto para que es todo tipo de armaduras 15% de daño de veneno vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos seguimos haciendo vamos a hacer una pequeña pausa chau 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 Gracias por ver el video.